Los académicos no tienen más miedo que a María Moliner. ¿María Moliner? ¿Tú estás, digamos, a favor de lo que ella propuso? Yo creo que es un mejor diccionario, el de María Moliner, porque es el de la verdad. Escrito de una manera menos academicista, claro, y entonces yo creo que es mejor el de María Moliner. Es mejor. Por eso nosotros hemos preferido el de la Real Academia, porque es más fácil reírte de ella. Porque hay más espacio para la mejora. Es más fácil para... hay mucho hueco por ahí. Hay mucho hueco. Porque al querer ser tan academicistas, han tirado yo creo que hacia lo más neutral. Han pegado estirados igual. Exacto, y eso se queda al final en algo insípido e impreciso. Pero por suerte estamos aquí. Por suerte estamos nosotros aquí. Me siento francamente mal, porque en la anterior y primera entrega de este asunto, yo digamos que corregí, creo yo, en exceso tu forma de pronunciar el nombre del... Ah, no, la mamá, por favor. Por favor, por favor. Cuando no estoy yo, desde luego, para corregir nada a nadie en cuanto al tema vocal. Miguel. No, no, te insisto en este asunto. Fíjate que... No es solo que mi acento sea, digamos, peculiar, sino que yo, al tener una pequeña tara en el habla, no puedo yo decirle nada a nadie, pero es por eso que a partir de ahora voy a empeñarme en hablar muy bien. Para humillarme más aún. Alguien tiene que hacerlo, Juan Inés. Vale, vale, vale.